Hola chicos, bienvenidos a mi canal de Revelob. Hoy vamos a hablar de dermatología en perros y en gatos. Espero que les guste el tema. Es muy común, es muy interesante y es muy común en perros y en gatos. Muy bien, vamos a hablar sobre parasitología cutánea. En perros y en gatos y en humanos es normal encontrar un ácaro llamado demódex, que es parte normal de la flora de la piel. O es un parásito que se encuentra de manera normal en nuestra piel, tanto en perros, gatos, como humanos. Cuando nuestro sistema inmunológico, en el caso de los perritos, cuando su sistema inmunológico está deprimido o está decaído, ese ácaro aprovecha esa oportunidad para comenzar la enfermedad, en este caso demódex. En los perros se le llama demódex canis y en gatos se le llama demódex cati. Es muy común ver esta enfermedad en cachorros menores de un año de edad, ya que su sistema inmunológico no está tan fortalecido. Es muy común cuando no va muy bien con sus vacunas, entonces es cuando tiene mayor predisposición a que presente este tipo de problemas. Es muy importante saber en el caso de los gatos que si encontramos en un raspado cutáneo, el raspado cutáneo es para poder diagnosticar demódex. Si hacemos un raspado cutáneo en el gato y si se encuentra que hay parásitos, podemos sospechar de enfermedades que afecten su sistema inmunológico, como cuáles, aquí pueden ver, recuerden que ya subimos un video de leucemia felina, que es una enfermedad que es inmunosopresora. Podemos sospechar que hay una enfermedad que involucra a demódex canis, como en este caso sida felino, peritonitis y leucemia felina. Sí hay razas que tienen predisposición, como el Sharpey, West Highland, White Terry, el Grandanés, el Bulldog, inglés, el Labrador. Entonces, sí hay razas predispuestas, sí tienen predisposición, pero eso no quiere decir que solo a ellos, les puede dar a cualquier perrito o cualquier gatito. ¿Cómo se transmite este parásito de la madre a los hijos? Bueno, se transmite de esta manera. La transmisión del ácaro ocurre desde los primeros días después del nacimiento de la madre al hijo. Se han encontrado estos ácaros en los cachorros desde las primeras 16 horas postparto. La importancia del contacto íntimo del amamantamiento en la transmisión del parásito se disemina rápidamente por la superficie cutánea y la rápida respuesta inmunológica tenderá a mantener sus poblaciones en cantidades reducidas. En el caso de perros adultos, si presentan hemodicosis, el tratamiento es para controlar la enfermedad, pero ya no se va, ya es muy complicado poder curarla, sería solo darle un control. El 30 o el 50% de los perritos que presentan hemodicosis, de menores de un año se recuperan, dándole el tratamiento. Bueno, en los signos clínicos hay hemodicosis localizada y generalizada. Entonces, en la localizada y generalizada vamos a ver esto, y en la generalizada vamos a ver esto. ¿En qué regiones se encuentra en estas partes? Y bueno, como habíamos comentado en el diagnóstico, es el raspado profundo. Algunas personas en la clínica me preguntan que si es algo contagioso para los humanos. Afortunadamente no es contagioso, sino todos los médicos veterinarios estaríamos con demódex. Pero no, no es contagioso, realmente no. Es un parásito que se le da tratamiento y de esa manera va a haber un gran cambio y una mejoría. Y si somos constantes, porque una cosa es darle tratamiento, una cosa es darle tratamiento y que digan, no, no vi mejoría, se tiene que cumplir el tratamiento tal y como su médico de confianza se lo recomiende. En el caso del pronóstico, el pronóstico es muy bueno si se trata a tiempo. Algunos perros y gatitos se pueden curar de manera espontánea. En otros casos sí necesitan a fuerzas darle tratamiento. Sí es importante saber que cuando un gato presenta demodicosis es porque está asociado a una enfermedad inmunosupresora.